Música Yo ¿Qué es mi hija? ¿Qué es mi hija? ¿Cómo te llamas? ¡Muchas! 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 Me mando, no tierras ¡Los años llegan a visitar! ¡Muchas! 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 ¿Qué te llamas? ¡Muchas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Africa yoté! ¿Cómo te llamas? ¿Ey? ¿Fa? ¿Africa yoté? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!